Esta imagen de acá Esto vamos a poner acá El grabador de tiempo Bien, empezamos entonces Vamos a ver a Deku Deku, primero Para poder dibujar este personaje Utilizamos nuestro lápiz De una manera muy fina Vamos a hacer unos trazos Y vamos a hacer un círculo Vamos a hacer despacio en la hoja Empezamos haciendo un círculo Por favor, fíjense bien El tamaño del círculo Más o menos ahí Ahí tengo El inicio del dibujo Que es un círculo Ahí está, ok Ahí tengo el círculo Despacio Hay que tratar de darle Un buen efecto a ese círculo Que no se vea mal Que sea un poquito redondo Que se vea Un poco Así como la pantalla Un poco grande Recuerden que Al dibujar un dibujo Al hacer un dibujo manga Usamos una línea de espacio En el medio del círculo Y un poquito más abajo Nada más Un poquito más abajo ¿Sí? Luego partimos a la mitad Al círculo Parte de una idea De donde van a entrar Los ojos ¿No? Así más o menos Ya está Entonces De ese tamaño Va a ser la cabeza De Deku ¿No? Sí Así va a ser La cabeza Del personaje Bueno Ahora En esta parte Hacemos una rayita Mira Por esta parte Del costado Hacemos una raya Por acá Al costado Así Y otra rayita Acá al costado Más o menos Una diagonal Una diagonal Y cerramos La carita Como siempre Se les ha enseñado La carita La cerramos así Con una buena base En En la mandíbula ¿No? Tratando de que la cara Tenga esta forma ¿Sí? Bien Ahí ya tenemos la cara Sí Ahí tenemos la cara De Deku A ver que tal nos baja ¿Ok? Vamos a tener cuidado Con los bordes Del cachete Hay que tener cuidado Con los bordes Acá también tenemos cuidado Con el borde Ya Más o menos así Mira Aquí tenemos Flavia y Marcelo Tenemos el El avance Del rostro Si están hasta aquí Conmigo Me avisan Con un like Para poder Tener en cuenta La forma Vamos a ver Que esté todo bien Y con un like Me avisa Si estás conmigo Hasta aquí Para poder Agrandar un poco Más la imagen Y ustedes puedan Dibujar conmigo Ya Muy bien Ya tengo la forma De la cabeza Muy bien Entonces ahí Me desespero Un ratito Para ver que tal Nos va Sí Muy bien Marcelo Ya lo tiene Marcelo Ya tiene las partes Ahí vamos a esperar Un poco A Flavia También seguro Para que complete La carita Muy bien Flavia Perfecto Ya tiene Flavia También la carita Ya está listo Ahora Continuamos Sabes A veces Cuando hablamos De ojos Estos ojos Son muy grandes Por eso Yo creo que Podríamos hacer Esto primero Primero Me voy a Concentrar En que Primero Me concentro En el tamaño De las orejas Miren Esta raya De acá Me va a servir Mucho Acá Debajo De los De la Debajo De la Del círculo Un poquito Más arriba De la curva Del círculo Debajo Voy a hacer Una raya Así Mira O sea Si me entiendes Otra vez Ves esto De acá Ves esta curva De acá abajo Ves esto Ya Encima de esa curva Voy a hacer Una raya Así Mira Voy a hacer Una raya Así Para que Para que Aquí Mira En esta parte Voy a acomodar Una Una oreja Más o menos Ahí Ahí está Una orejita Y por el otro Lado También acá Voy a acomodar Una Otra Oreja Así Ahí tengo Las orejas Acomodadas Tanto Izquierda Y derecha Ahí tengo Las orejas Chicos Vamos Con las orejitas Marcelo Fíjate bien Que Debajo De esta curva Del círculo Encima Hacemos Una raya Para poder Medir El tamaño De las orejas Las orejas Tienen que estar Así Chicos Ese es el espacio Donde Donde van A estar Las orejas Ahora Cuando ya Hayas hecho Eso Agarras tu borrador Y vas a borrar Esta línea De acá abajo La borramos ¿Por qué? Porque ya queremos Un poquito Queremos que esté El trabajo Más limpio ¿No? Vamos a limpiarlo Un poco Vamos a dar Una buena forma Al dibujo Así que vamos A borrar También algunas líneas Que ya no sirven ¿No? Vamos a ir Limpiando el trabajo Porque ahora Estamos en otro Nivel de dibujo Un nivel en la cual Ahora vamos a hablar Un poquito más De anatomía Una buena forma Trata que la izquierda Y la derecha Se parezcan ¿Ok? Bien Puedes ir borrando Te espero Para que tú puedas Hacer tus borradas Respectivas Muy bien Estamos viendo ahí La cara Y lo que me llama La atención Es que Los ojos De Deku Son muy Expresivos ¿No chicos? Son muy Expresivos Por eso Voy a enfocarme Un poco En la cara ¿No? Quiero Quiero ver ¿Qué puedo hacer? ¿No? Quiero ver ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo para Para que los ojos Se vean así De llamativos ¿No? Me gustan como se ven Sinceramente Están muy bonitos Así que Voy a ver la manera De qué hacer Para que Este trabajo Se vea bien Bien hecho ¿No? Por eso Flavi y Marcelo Tengo una idea ¿No? La idea es la siguiente Mira La idea es que Acá En la oreja De izquierda a derecha Haga como un arco Así Mira Un arquito De izquierda a derecha Así Mira Hago un arco Pero despacio Ese lápiz Que estoy haciendo Lo voy a borrar Luego ¿No? Voy a hacer un arco De izquierda a derecha Y más o menos En esta parte De la oreja Voy a hacer una línea De izquierda a derecha Así Así Despacito ¿No? Bien Vamos chicos Pueden hacer eso ¿Verdad? Otra vez De nuevo Para que lo entiendan De nuevo ¿Cómo hizo el profe? De izquierda a derecha Hice Mira esto Mira Hice esto de acá Como un arco De izquierda a derecha Así despacio Así Un arquito Y de acá De la oreja Un poquito Encima de la oreja De la base De la oreja Un poquito más arriba De izquierda a derecha Hice esto de acá Así Entonces La pregunta es ¿Para qué hice eso? ¿No? ¿Para qué? He hecho eso Porque yo tengo la idea Este Marcelo y Flavia Tengo la idea De hacer los ojos Pero los ojos Viéndolo De esta manera Anatómica Acá no se cumple mucho Eso de que en el medio Hay un ojo De distancia Entre ojo y ojo No hay esa regla Por eso Quiero que vean Esto de acá Desde arriba Voy a formar Una rayita Mira Desde arriba Voy a hacer una rayita Así Y desde arriba También voy a hacer Una rayita Así Trata que las dos Este Rayitas Estén del mismo tamaño Mira Así Ya Que se vean así Espacio Ya Deje Miren chicos Este espacio Que se ha dejado Miren el espacio Que se ha dejado Entre rayos Mira Lo repito otra vez Por si acaso Si no Entonces me hago ya ¿Sabes lo que hice? Que en el medio De la rayita de acá Al costadito Un poquito al costado He hecho una rayita Así mira De arriba Despacito He hecho una rayita De arriba Hacia abajo Ahí Y de arriba He hecho una rayita Así de arriba Hacia abajo Despacito ¿No? Así despacio Ya Ya Entonces ¿Por qué hice eso? ¿No? He hecho eso Porque Mira Acá Marcelo Mira Marcelo Acá voy a hacer un arco Mira Acá voy a hacer un arco Así Ahí voy a hacer un arco Y este arco Mira hasta donde se va Marcelito Mira Mira Flavia Mira hasta donde se va Este arco No se va más o menos Hasta acá ¿No? Ahí Y del otro lado También voy a hacer un arco Mira Voy a hacer un arco Y este arco También parecido Al de la izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Chicos Y el otro arco Se vea ahí ¿No? Ahí están dos arcos Acá puedo cerrarlo Mira Acá lo puedo cerrar Una línea Despacito Despacio Una línea Por acá Y por acá Despacio Una línea Por acá Ahí Ahí tengo los dos ojos Ya listos Ya sé dónde van a estar Los ojos Así que Ya los he limitado De esta manera ¿No? Bien chicos Esa es la expresión Que quiero lograr En el rostro De Deku ¿No? Deku Bueno Es un personaje Que tiene una expresión Muy llamativa ¿No? Este personaje Es alegre No es un personaje Violento Tiene una personalidad Pues muy De ayudar a los demás ¿No? Ese es Deku Sí Deku Yo Yo Chico ahí voy a estar un ratito esperando hasta que ustedes lo logren y antes de seguir avanzando cuando terminen de hacer los ojos ahí les voy a pedir o sea, cuando terminen de hacer los ojos, la nariz y la boca ahí les voy a pedir su avance para ver cómo les fue bien chicos, entonces ya teniendo esto, mira lo que voy a hacer voy a hacer una cosa muy curiosa primero voy a hacer un ojo, miren como voy a hacer un ojo miren chicos, acá en esta parte voy a hacer un arco, mira este arco mira este arco que voy a hacer acá acá un arco así como se ve en la imagen y acá debajo le voy a hacer el complemento del arco de arriba como un huevito, ¿no? voy a hacer como un huevito, mira, así y aquí le hago una rayita de izquierda a derecha ¿por qué hago esta rayita? ¿por qué? porque quiero hacer lo mismo del otro lado, mira hago un arquito un poquito alto si quieres te arreglas tu regla también agarra tu regla y mide, ¿no? mide izquierda y derecha, ¿no? así, ¿no? igual lo mides haces un arco así y abajo lo completas como si fuera un huevo como si fuera un huevito lo completas ahí tenemos los dos ojos bueno, la nariz la nariz va a ir acá, mira por acá va la nariz no, no es una nariz un poquito no tan sofisticada que digamos más o menos así y aquí a la altura del ojo más o menos por acá va la sonrisa de Deku que va a ir de esta manera ahí está la sonrisa ahí me voy a quedar un rato me quedo ahí para que tú lo puedas completar ¿no? y por el momento si deseas tú una manera una forma de ayudarte a ver cómo ha quedado muéstrame tu imagen por cámara y yo así puedo corregir tu trabajo en vivo para ver qué tal te está yendo ya no hay problema yo quisiera ayudarte también bien estamos este en esta clase estamos dibujando a Deku ¿no? un personaje de My Hero Academia este vemos ahorita la forma de los ojos estamos viendo el cabello también mira cómo tiene esas franjas o esos mechones perdón esos mechoncitos para ver qué tal nos va a quedar el cabello también es una una idea que queremos hacer hoy día ¿no? voy a tomar fotocaptura de este trabajo para enviarlo al grupo Marcelo si deseas Marcelo y Flavia pueden enseñarme también su avance por cámara no hay problema yo le tomo fotocaptura para poder ver qué se puede hacer ¿no? qué cosas podemos sugerir para que puedan mejorar ¿ok? 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 ¿no? 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 puede ser distinto también yo puedo decidir eso puede ser distinto ¿no? pero claro puedo abrirlo un poquito más por ejemplo así a ver a ver a Marcelo a ver cómo lo hizo vamos a ver vamos a ahí está la cámara este ahí está un poquito más un poquito más ahí sigue 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 un poquito más a ese lado ¿estabas haciendo? listo ya lo tengo gracias Marcelo gracias ya está bien ya tengo el dibujo de su compañero vamos a ver un ratito a ver una corrección rápida para ver qué tal nos va ya vamos a sacar el dibujo de su compañero esto lo voy a mandar al escritorio como acceso directo para para abrirlo más rápido la próxima ¿no? ya entonces tengo su dibujo de su compañero Marcelo ahí está y lo voy a poner así a ver para qué tal quitarse de bueno ahí está ahí está el personaje está de esta manera pero no hay problema yo lo puedo voltear bien vamos a ver lo que hizo ¿no? yo creo que acá lo he hecho bien ¿sí? ¿no? de este lado lo he hecho bien mira acá la carita por ejemplo acá un poquito un poquito más de curva al mentón ¿no? la carita cumple con el objetivo del rostro y ahí está a la oreja hay que darle un poquito más de un poquito más de realismo un poquito que se vea así una orejita y por el otro lado también ¿no? que se vea así la otra orejita ahí este ojo me parece que está bien un poquito un poquito más arco por acá ¿no? ahí ahí está el ojo muy bien está el ojo acá del otro lado también ¿no? un poquito más grande el arco creo ¿no? un poquito más grande el arco y ahí está la línea del ojo se ve así y acá también pues un poquito el ojo un poquito más adentro ahí está de los ojos ¿no? este esto de acá puede ser un poco más grande puede ser a ver un poquito más grande la expresión acá también un poco más grande esta zona de las pestañas ya ahora con respecto a la boca pues vamos a mejorar esa boca un poquito ya primero la nariz hagamos la nariz primero la nariz sería más o menos así ¿no? ahí sería la nariz ahí y por acá mira Marcelo acá pintas un poco la boca después la alargas yo acá tengo pícanos un poquito la boca así ya ahí tenemos el dibujo de tu cara está bien acá le hacemos un poco de arco para que la cabeza quede bien ¿no? más o menos ahí la cabeza un poquito más ancha creo que ahí está bien no sé pero a ver un poquito acá sí claro que sí no hay problema esta parte me ha quedado un poquito no muy clara que digamos esta parte voy a mejorarla así que lo voy a hacer un poquito más grande y listo ya está Marcelito ya está la idea corregida ese es tu dibujo ya ya profesor muy bien ahí lo voy a enviar al grupo como ayuda ahora sí Flavia también puedes enviarme Flavia tu trabajo para ver qué tal lo podemos arreglar también en vivo y así podemos continuar también con nuestros tracitos bien Flavia nos está enseñando su dibujo un poquito más ahí está un poquito más lejos un poquito más lejos por favor y ya lo tengo gracias Flavia ya está ahora sí bueno entonces ahora hago Marcelo ya te mandé tu dibujo al whatsapp para que lo veas mejor no te preocupes yo ahora estoy con el dibujo de Flavia bueno Flavia también dibuja muy bonito por si acaso Flavia lo hace bien yo ahorita le voy a dar una sugerencia de mejora por ejemplo acá me gusta este trazo está bien esta mejilla acá un poquito menos ya no tan largo un poquito menos volvemos por acá sí regresamos un poquito más lo que es este el mentón lo ponemos así en diagonal ya este acá sí borramos algunas líneas pero nuestra línea de afuera la borramos un poco ya que el mentón acá también esta boca la borramos también ¿no? arreglamos otra vez un poquito un poquito más este el mentón a ver voy a hacerlo de nuevo ya a ver para que me salga bien ¿no? sí esta es una idea interesante ¿no? de que cuando tú dibujas algo trata en lo posible de arreglar el dibujo un poquito más mira mira Flavia la mandíbula la echa un poquito un poquito menos larga ¿no? la echa un poco más corta ya está me parece que cumple la oreja está bien creo que sí mira esta es la oreja ¿no? ahí está la oreja mira ahí y por acá también cumple con lo que es la oreja así ¿no? otra vez de nuevo toma de forma ¿no? ya está las orejas están bien este ojo creo que me parece bien lo he hecho muy grueso lo he hecho yo ahí está ahí un ojito y por acá el otro un poquito menos ¿no? el otro ojito por acá así acá lo cierras un poco este borde trata de eliminarlo un poquito Flavia elimina este borde para que no se vea tan así el ojo tan junto a la cara mejor un poquito los ojos listo la nariz mira otra vez la nariz la voy a hacer la nariz la voy a ir la boca y mira pinto un poquito jalo una línea apenita despacio la línea y después otro otro huequito pinto por acá ¿no? este ojo está bien así así como está me gusta está está bonito acá está un ojito por acá y por acá la misma idea pero claro qué bueno que has medido con tu reglita acabo de ver algunas líneas de referencia que has utilizado para que los ojos se vean bien si más bien no tan anchos los ojos no trata de hacerlos así iguales los dos así que lo vamos a hacer un poquito iguales ¿ya? muy bien Flavia ahora sí llegó el momento de borrar líneas que ya no sirven ¿no? borramos las líneas Marcelo borramos líneas que ya no sirven así para que el dibujo se vea más presentable más bonito ¿no? este ese es el detalle bien ahí está Flavia tu dibujo corregido me gustó cómo lo has hecho ah sí está bonito está muy bien así que te lo envío eso es ¿viste chicos? dibujos enviados al grupo ahora continuamos la idea ahora es continuar ya que lo que acabo de dibujar es lo mismo que ustedes están haciendo ¿no? bien ¿qué se hace en este caso luego? se hacen las cejas mira por acá por ejemplo me doy cuenta que viene una diagonal así una diagonal que pasa un poco esto ¿no? y acá se forma esto una ceja mira como si fuera un cometa como si fuera un cometa ¿me entiendes cuando tengo un cometa? un cometa es esto ¿no? un cometa es como un bólido que viene del espacio exterior y se forma esto ¿no? se forma así ¿no? viene con fuego y todo ¿verdad? ese es un bólido o un cometa ¿no? esa es la idea quiero hacer esto pero cometa igual acá quiero hacer un así ¿no? como si fuera un bólido que viene desde afuera así esa es la expresión de Deku ¿no? expresión que quiero corregir en algunos puntos por ejemplo este punto de acá creo que voy a corregirlo creo que se me pasó un poco la mano al menos ahí ¿no? no tan no tan exagerado ¿no? ahí y bueno viene lo que es el cabello ¿no? miren chicos este estaba analizando un poco la idea del cabello ya y me di cuenta de algo ¿no? me di cuenta que cuando hacemos cabello a veces este yo lo hago muy muy chiquito ¿no? pero también tengo que ver el dibujo a la derecha ¿sabes? tengo que ver el dibujo a la derecha para ver donde va a encajar perfectamente este dibujo por eso yo lo voy a hacer mejor así ¿no? tengo una idea voy a agarrar acá y en vez de hacer el arco con la teoría que siempre enseño que es así mira hacer una cruz y acá sería el arco del tope del cabello pues no es así chicos a veces no es así porque miren el cabello de Deku yo el límite con respecto a la cabeza y el límite de afuera yo lo veo hasta acá mira ahora es cuestión de ver nada más lo veo hasta acá mira ahí si tú lo ves hasta acá entonces este arco lo vas a llevar a la izquierda despacito despacio no apretes no apretes la línea fuerte vas a hacer como un casco un casco ahí y después esta curvita de acá lo llevo a la derecha mira haciendo esto vamos chicos no sé si me entendiste de nuevo lo voy a repetir para que me entiendas otra vez ya veo mi dibujo a la derecha y digo uy hasta dónde es el límite del cabello hasta dónde es lo normal sería hasta acá hasta acá sería lo normal pero sabes que es un anime es un dibujo manga entonces yo voy a decir hasta dónde va a ser yo creo que va a ser hasta acá mira hasta acá entonces ahí va a ser el límite de los cabellos donde ya sabes el límite pues va yendo a la izquierda despacito a la izquierda de la hoja claro porque en la vía real no sería la izquierda sería la derecha entonces mira acá y se formó este arco y por acá y por acá también se formó este arco ahí me quedo un ratito y los espero para que me hagan ese arco recuerden esos arcos van a borrarse luego like por favor si lo hiciste para poder continuar muy bien ahí vemos los dos muy bien chicos felicitaciones felicitas ya ahora mira acá miren chicos en la parte del cabellito más o menos por acá del cabello hacemos una línea de izquierda a derecha miren esta línea si de izquierda a derecha miren chicos y en la en el dibujo que estás viendo a la derecha también mentalmente imagínate que has hecho una línea así mentalmente no bien entonces como ya tenemos unas líneas de referencia yo ya sé yo ya sé dónde van a salir los mechones del cabello yo ya sé dónde van a salir los mechones yo sé hasta dónde van a llegar los mechones mira por ejemplo acá me voy a sacar un poquito para primero hacer el cerquillo ya ahí me voy a acercar ahí chicos empezamos con los cerquillos observa de aquí sale un este de aquí arriba como una curva cae un mechón mira ahí y regresa mira y regresa yo sé dónde regresa regresa más o menos ahí va a regresar acá mira saco una puntita pero ahí voy a hacer hasta ahí la puntita y regreso así como una curva más o menos que se va al medio ahí mira Marcelita mira vas a hacer una curva así como si fuera una hoja de árbol mira como si fuera una hoja de árbol haz una puntita ahí y regresas como si fuera una hoja de árbol mira estoy haciendo por si acaso chicos el cerquillo de Deku su cerquillo claro a un estilo muy personal pero no deja de ser la intención de la expresión la intención de la expresión es lo que me interesa si este Clavia mira de acá también mira le sacas así un mechoncito mira despacio mira como bajo los mechones ahora así despacio mira como los bajo y regresa Marcelo mira por acá es un mechón que cae en el prácticamente cae más o menos como cerca al ojo ¿no? más o menos ahí y regresas ahora al costado otro mechoncito que lo veo que está por las puras y por acá sale otro mechoncito por acá ahí ahí tengo los mechones del cabello del lado derecho de la hoja y mientras que del otro lado que buena suerte para mí pues que acá se va de frente para acá al costado no hay un cerquillo allá pero recién acá aparece uno mira así aparece uno por acá así ¿no? ya ahí me quedo un rato porque ya terminé el cerquillo ya lo terminé ustedes también terminenlo por favor el cerquillo ahora cuando ustedes están viendo la transmisión yo voy a hacer ahora los mechones de afuera y ya sé dónde van a ser los mechones ya los he visto ya porque ese arco que he dibujado me va a ayudar mucho entonces para hacer los mechones necesito primero a ver quiero razonar bien esta imagen primero para poder hacerlos bien ok sería así mira lo alejo un poquito más o menos ahí lo alejo ahí está ya y en esta parte queridos alumnos van a hacer esto mira viéndolo viendo la izquierda la derecha vas a hacer así dales un mechón regresas ahí tenemos un primer mechón por acá complicado bajo otro mechoncito con otro mechón y se cierra por acá ahí se cierra mira yo ya sé dónde va a cerrarse esta es la parte rara del dibujo esta es la parte rara por ejemplo aquí mira si tú has visto a la derecha acá están las mechones que he dibujado ahorita acá arriba hay otro mechón que está a la par mira está a la par de esta punta de acá de esta punta de acá está a la par mira más o menos ahí está a la par te das cuenta pero los demás mechones no están a la par mira por ejemplo acá jalo pero este mechón está un poco más lejos de esta punta de acá mira de esta punta de acá este mechón de acá está un poquito ya más lejos está un poquito más afuera mira ahí a ver perdón dónde sería sí está bien ahí sería ¿no? ya ahí hay una puntita por acá se forma un mechoncito se forma así uno y por acá se forma uno más grande sería dos y regresa sí por acá Marcelo mira estamos tratando el personaje punta por punta ¿no? puntas por puntas para ver qué tal nos va puntitas entonces acá tengo un mechón ya por acá otro mechón ya ahora acá me quedó un poco falto de ideas ya porque no veo muy bien el cabello de Deku por eso voy a poner una imagen de Deku donde sí se ve el cabello del personaje ¿no? entonces por ejemplo acá les voy a enseñar a ustedes que cuando tú dibujes y no sepas más qué hacer utiliza referencias en internet hay muchos dibujos los cuales puedes tomar a tu favor ¿no? por eso aquí mira viendo la imagen de acá puedo hacer otra cosa ¿no? puedo borrar también lo que estoy haciendo acá por ejemplo aquí todo está yendo bien ¿no? esto puedo borrarlo también ustedes pueden hacerlo pueden borrarlo y aquí también trabajar con la imagen que está a la derecha mira por ejemplo aquí cae un un cae un este un mechón por aquí cae otro mechoncito por acá sale regresa más o menos así va regresando otro mechón otro mechón por acá sí estoy estoy ahorita guiándome del mechón este del mechón de la derecha ¿no? los cabellos de la derecha acá de aquí sale un un mechoncito así mira acá este yo sé que puede ser que se equivoquen ¿no? con los mechones yo lo entiendo lo comprendo mucho ¿no? eso de las mechones es complicado pero sería bueno que practiques esto practiques también y poco a poco yo le voy dando forma al trabajo no no es fácil hacer cabellos así si no tienes una idea así como usar unas líneas bases no el boceta es importante siempre cuando quieras hacer así algo y después de esto pues agarras tu borrador y vamos a ver qué tal queda ¿no? porque puede ser que estás dibujando y no logras ver lo que estás dibujando no lo logras ver por eso se recomienda en este momento borrar ¿sí? afinamos un poco el borrador yo también lo voy a afinar para poder borrar un poco ahí está acá también voy a borrar un poquito acá también borro un poco esta parte acá al costado borro un poco también esto ya acá por ejemplo hay algo raro mira por ejemplo acá voy a borrar esta parte no me gusta esta parte sinceramente no me gusta así que la voy a borrar como diciendo a ver ¿qué ha pasado? yo puedo hacer algo mejor ¿no? entonces aquí estaba el mechón aquí estaban los dos mechoncitos estos mechoncitos ¿no? ya entonces por aquí sale la oreja ¿no? sale la oreja por acá pero la oreja está siendo cubierta así por estos dos cabellos así está siendo cubierta la oreja ¿no? quito el borrador este mechón de acá por ejemplo si no me no te convence lo puedes borrar y hacerlo otra vez ¿no? puede ser así luego de esto borrar unas líneas que ya no sirven por ejemplo borrar esta de acá borrar esta de acá acá estoy borrando algunas líneas que ya no sirven ¿sí? ya ahí está el cabello de Deku ¿no? su cabello ¿no? este interesante forma de dibujar cabellos también acá refuerzo un poquito los ojos que se me había escapado un poco el borrador ¿no? ahí están los ojos la nariz un poquito no sé no está bien la nariz está un poco rara más o menos ahí ya entonces este ese es el cabello ¿no? bueno ahora siguiendo la idea de los cabellos viendo así como está en la pantalla el cabello que he dibujado está muy muy alto este siento eso está muy alto creo que lo he hecho un poquito con la referencia anterior voy a ver la referencia anterior ¿ya? ¿cuál era? a ver vamos a ver la referencia anterior era esta de acá sí ya entonces traté de hacerlo un poquito así como esta referencia y voy a ver si cumple ¿no? primero parece que acá el cabello a ver otra vez lo voy a hacer ¿no? el cabello así ¿no? ya acá hay unos mechones que sí están muy lejos son mechones que están lejos del cráneo se me pasó a ver por ejemplo esto agarro todo esto de acá lo voy a agarrar ahí un poquito más pegado al rostro ¿no? un poquito más ¿no? es un boceto todavía es un boceto así que puedo equivocarme un poco más puedo seguir mejorando mi cabello ¿no? sí por eso es un boceto un boceto es algo que se puede borrar y no hay problema ya los cabellos que están acá salen unos cabellos por aquí así estos mechones de acá mira por ejemplo mira Flavia estos mechones de acá no me convencen los borro ya Marcelo por si acaso Marcelito estamos ahorita en un proceso de análisis de dibujo estamos analizando un dibujo y si yo digo por ejemplo que hay que mejorarlo es que hay que mejorar hay que borrar partes que no se ven bien para mejorarlas hacerlas mejor sí muchas muchas cositas que arreglar acá por ejemplo aquí y allá esas partecitas acá también el cabello no es largo por debajo es un poquito corto ¿no? por eso estoy haciendo líneas un poco más resumidas ya ahora sí miras ahora sí se ve mejor el cabello no se ve tan raro como antes ahora se ve mejor ya ahora en la parte de arriba esta parte de arriba no me convenció ahora ¿por qué no me convence? porque yo quiero como les dije chicos si hacemos un dibujo lo borramos yo por ejemplo acá a ver la referencia anterior la anterior sería esta de acá a ver vamos a poner la referencia anterior para que ustedes lo puedan entender un poco más ya esta es la referencia oficial ya entonces con esa referencia voy a hacer los cabellos así un mechoncito por acá quito el cabello por acá ahí están los cabellos ahí este cabello un poquito más alto a ver un poquito un poquito más alto este cabello ya ahí está este cabello está medio raro ok ahora ahora sí ahora sí como los cabellos ya hechos voy a pasar ahora sí a la ropa ¿no? a la ropa que no es difícil la ropa sí es fácil de hacer por ejemplo mira acá está el cuello mira a esta altura hago una diagonal acá también hago una diagonal por acá el cuello tratando de que el cuello no se vea ya como un niño ¿no? el personaje es un niño sí pero ya como que ya se ve que está creciendo un poco más ¿no? así que mira acá el cuellito de acá acá también le hacemos un cuello por acá atrás acá mira Marcelo como siempre los trazos 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 hacer trazos es importante ya que así vas descubriendo un poco más la forma ¿no? ahí está el cuello por acá también está el cuellito este ese cuello está como un poco deforme ¿no? está como que muy lejos del centro ¿verdad? hay que poner un poquito más por acá al centro al centro ya ahí al centro sí está bien al centro ¿no? acá está bien acá por ejemplo es un H ¿no? es un H ¿qué representa la letra H? ¿será giro tal vez? giro ¿no? bueno entonces acá un poquito más caído ¿no? ahí la letra H la letra H la letra H ok ahí lo cierro y acá también al costado lo cierro ahí está bien ya tengo ADECU sí tengo ADECU dibujado pero claro este es bueno siempre antes de delinearlo corregir algunas cositas ¿no? por ejemplo acá me doy cuenta que puedo corregir por ejemplo a ver se supone que es una H ¿no? por eso le hice una H entonces se supone que si es así acá lo voy a corregir ¿no? lo voy a hacer esto y acá lo lo cierro para que sea presentado como un busto ¿no? un busto es algo así como cuando vas a un parque y ves este a una persona célebre que han hecho su busto han hecho una una estatua de su rostro y se mantiene para siempre en el parque ¿no? ahí tenemos los hombros los ojos creo que sí acá esto esto de acá mira mira este miren chicos por ejemplo acá si tú crees que lo puedes hacer más ancho esto está bien porque eso es la idea ¿no? hacerlo más expresivo ¿no? entonces acá yo voy a hacer esto voy a romper un poco el esquema y voy a hacer un poquito que se abra esto hacia el costado hay un poco más ahora sí lo veo mejor mira la expresión ha cambiado un poco más si te das cuenta y ha cambiado la expresión este por acá le pones una línea negra más o menos debajo para el cuello y ahora sí el dibujo para mí ya está ¿no? este están los mechones este la cara y el cabello pues pueden ser un poco se pueden adaptar un poco más tal vez a ver le pones que le pones un poquito más abajo un poquitito nada más ahí creo que está bien bien, ahora sí con este dibujo listo así como está ya voy a pasar a delinearlo si ustedes están en el dibujo a la derecha también lo pueden ver mejor yo ahorita lo que voy a hacer es corregir algunas cositas, por ejemplo acá al momento de mover mi dibujo he hecho unos borrones fatales fatales, borrones que no me van a ayudar a entenderlo por eso es bueno plantear otra vez la idea, yo ahorita esta ceja de cara voy a dibujar mejor este arco de ojo también lo voy a hacer mejor más detallado acá cae un mechón de cabello, más o menos ahí cae un mechón por acá también un poquito de cabello cae por acá este este arco de oreja me parece que está bien con respecto al rostro me parece que está muy bien me parece algo alocado su cabello, se ve bien bonito de verdad se ve muy bien pero también este hay que darle ese ese alocamiento ¿no? por ejemplo acá yo creo que la idea sería mejor así que la idea sería mejor así ¿no? Gracias. Siempre cuando dibujas cabellos, siempre es bueno buscar esa versatilidad, esa dinámica, ¿no? A ver, quiere decir que si dices un cabello grande, el otro debe ser un poco más chiquito. Bueno, si dices un cabello curvo hacia la derecha, pues el otro cabello debe curvarlo hacia el otro lado, hacia la izquierda. Trata de hacer curvas distintas, ¿ya? Trata de que las curvas sean distintas, así le haces más detalles a tu cabello, ¿no? Bien, entonces ahorita lo que voy a hacer es delinear el trabajo, más bien esta imagen de acá. Le voy a tomar foto, ¿sí? Para que ustedes también se guíen de lo que estoy haciendo yo, ¿no? Le tomamos foto a esa imagen y lo voy a dejar al lado derecho de la pantalla. Para que ustedes también lo puedan hacer como lo he hecho yo, ¿verdad? Ya, entonces esto lo guardo. Lo mando al grupo, perdón, a mi escritorio. Y ahora sí lo voy a abrir a la derecha, no hay problema. Acá mirar la obra así, mira, ahí está. Ya, entonces mi escritorio lo abrí. Y ahora sí voy a poder delinear tranquilo. Delinear tranquilo, ya yo hago esto, bajo el tono del lapicito. Y con la ayuda de mi pincel especial voy a empezar a delinear, chicos, ¿sí? Voy a utilizar otro tipo de brocha, ¿no? Ahora vamos a ver qué tal me va, ya. Ya, me acerco al dibujo. Ahora sí voy a empezar con el delineado. Vamos a ver, ojalá que me vaya bien. Muy bien. He empezado de manera correcta a delinear el dibujo. Me parece que va a quedar bien. Vamos a ver, ojalá que me vaya bien. Bueno. 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 Gracias. 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 Acá, este, Marcelo, mira, un poquito, un mechoncito no tan largo, ¿no? Chiquito, así chiquito y un poquito más largo acá. Dale variedad a tus mechones que se vean más o menos así, ¿no? Trata de hacer eso, ¿no? Bueno, Flavia, mira, por ejemplo, acá al momento de delinear, mira cómo trato de hacerlo también. Me demora un poco, ¿verdad? Pero mira cómo hago, ¿no? Uno más grande, tal vez uno más chiquito. ¿No? Acá también, por ejemplo, este me echó un poquito más largo. Acá, por ejemplo, no me salió bien, así que agarro mi borrador y borro esta parte interna. No me salió muy bien, claro. Por eso lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Siempre es bueno hacer una buena línea de arte, ¿no? Es muy importante que nuestra línea se vea bien bonita, así, ¿verdad? Ahí, mira. Ya. Por aquí la orejita, así. Y del otro lado también la orejita, ¿no? Así. Y del otro lado también, si ves las misiones, no salen bien, tú también lo puedes mejorar, ¿no? Más o menos así. Ahí está. ¿Detalles en la oreja? Sí, claro que sí, siempre es bueno poner detalles. Mira, por ejemplo, puedo hacer esto. Acá dentro también, imagínate que estás siguiendo la secuencia, ¿no? Ahí. Yo creo que está bien ahí. Ahí está bien. Ya, ahora, el cuello, ¿no? El cuello, este, el cuello tiene que ser un poquito ancho, ¿no? Es un personaje masculino. Ya, y por aquí, este, voy a hacer un mejor traje, ¿no? Tengo, tengo la idea del traje, ¿no? Solamente tengo que plantearla bien. 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 Gracias. Gracias. Muy bien, el boceto ha sido delineado. Ahora sí, acá al fondo borro el lápiz. Ustedes también borramos el lápiz y bueno, ya tengo el dibujo listo para colorear. Acá está. Lo envío al grupo para recordar cómo se hizo. Entonces, este boceto que está de este lado, lo guardo. Porque ya está mejorado para ustedes. Está mejorado a la izquierda, así que esto lo voy a abrir. Esto lo abro para que lo podamos colorear. Ahí está abierto. Y bueno, me voy a este dibujo de acá. Ok. ¿Qué hago acá? Pongo archivo nuevo. Pongo aceptar. Dibujo, pongo la imagen original. Y bueno, es una idea interesante poder empezar ya a colorear el dibujo. Voy a poner un fondo oscuro. Ayuda mucho en el caso de que te cante la vista. Por acá ya empiezo a clonar colores como la piel. A ver, acá está la piel, ¿no? Sí, la piel. Uy, se me pasó. Se me pasa porque cuando estaba delineando el trabajo, hay partes que no he cerrado bien. Por ejemplo, acá, mira. Acá hay una parte que no he cerrado bien. Esto no he cerrado bien. Acá tampoco he cerrado bien. O sea, tengo que tener cuidado también, ¿no? Cerrar bien todas las partes para que yo pueda colorear con calma. Gracias. 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 7 con 13 minutos. Muy bien. Muy bien. Este. Queda entonces ahorita. Esto de acá. No. El pintado de la piel. Y bueno. También. Este. Me he dado cuenta. Que cuando coloreo. Dejo espacios. Dejo líneas. Sin. Sin pintar. Eso. Voy a ver cómo. A ver. Sería acá. Nueva capa de vectores. A ver. Será cierto. A ver. No se puede. Será. Capa de color. A ver. No. Vamos a estar. Ya. Esto. Esto sería acá. A ver. Ahí. Y lo pintan. Y hay partes que no he seleccionado. Por ejemplo acá. No. este los ojos una vez los voy a pintar creo que con toda la piel se ve un poco raro los ojos ¿no? a ver nueva capa agarro los ojitos ah ya, seleccioné la imagen esto y esto son como rojitos creo ¿no? un poco rojos con un color negro encima un difuminado entre el color de ojos y no te olvides de ponerle su brillito en la sopa ¿no? su brillito es importante ¿no? Gracias. Esa piel hay que pintarla bien, ¿no? Acá, por ejemplo, vuelvo a pintarle unas esquinas. Esta rejita también falta, también fue. Otro poquito, a ver. Gracias. Ahora encima de esto le pongo una capa de color blanco. Y hago esto por acá, y le lanzo el blanquito por acá, sí. Y ahora acá también, blanco. Puedo aprovechar para usar sombras acá, ¿sí? Estoy cambiando mi estilo de coloreado. Así que voy a poner sombras una vez para que gane tiempo, ¿no? Bajo el cuello hay sombra, por ejemplo, acá hay sombra bajo el cuello. Por acá también en el pecho, un poquito de sombra por el pecho. En las orejas, adentro de las orejas hay sombra, pero lo he hecho de otra manera, ¿no? Acá hay sombra por acá, mira, hay sombrita por este lado. También por acá, también hay sombra. Bajo los cabellos hay sombras, sí, mira, por ejemplo, hay sombra por acá. Hay sombra por este lado bajo el cabello. Esto es algo interesante porque... Esa es la realidad, ¿no? La realidad es así, ¿no? En la vía real se ve como debajo de los cabellos hay sombra. Acá, ¿no? Hay sombra por acá, mira. Hay sombra por ahí. Por acá también puedo ponerle sombra. A pesar de que no se ve, lo puedo poner. Acá también. Y acá también le voy a poner sombra porque creo que me parecería bonito que la sombra se vea ahí también. Mucho, ¿no? Creo que menos. Menos sería, ¿no? Ahí, ¿no? Suficiente. Y acá también creo que estaría con sombra. No se ve... No se ve... Para mí no se ve mucho la luz por ese lado. Debajo de la nariz un poquito de sombra, creo que sí. Un poquito. De nuevo. Ahí nada más. Ya está. Bueno. Hasta ahí creo que estamos viendo la cara, ¿no? La clase de hoy día ha sido dibujar un personaje del estilo manga a un estilo propio. Este... Yo lo he dibujado a mi estilo, ¿no? No quiere decir que esté mal. Está bien porque es una manera de hacer un tipo de... Es como hacer un fan, un dibujo fan, ¿no? Un fan art, ¿no? De un personaje, ¿verdad? Es una idea para que ustedes también lo hagan. Y también puedan practicar. ¿Ya, chicos? Acá, por ejemplo, también voy a colorear esto. Sí. Esto lo elijo y lo coloreo. A ver, vamos a ver si me sale esta parte, ¿ya? Esta parte es... Este color. Así es. Ya, pero voy a pintarlo una vez. Lo voy a pintar de otra manera. Sí. A ver... La civilización... Ya. A ver, vamos a ver cómo queda, ¿ya? Sí. Ya. Ahí está. Abre el cabello de verde y... Los menciones son variados. Encima de los cabidos verdes, hay sombras, ¿verdad? Esas sombras también las voy a poner. Sí. A ver, vamos a ver qué tal me va con las sombras, ¿ya? Siempre cuando hablamos de cabellos, las sombras también son un poquito complejas, ¿no? A veces no sabemos cómo poner sombras, pero es bueno... La idea de la referencia es muy buena, ¿no? Por ejemplo, acá... Estos cabellos están bien... Bien marcados. Ya, ¿por qué se ve así, no? Se ve así porque cuando empecé a colorear, cuando empecé a colorear acá estas partes, me he olvidado algunas partes de colorear, como debe ser, ¿no? Acá, por ejemplo, la puntita, debió ser que lo vea de negro, ¿no? Pero no... No me alcanzó. Acá también lo voy a pintar. Ya, ahora sí. Sigo. A ver, por acá sombras se ve así, ¿no? Se ve una sombra ahí. Uno. Y por acá, dos. Yo también... Todo un trabajo, chicos, ¿eh? Todo un trabajo, esto, de las sombras. No es fácil, solamente es una cuestión de rapidez también, ¿no? Ya, este... Vamos a arreglar los detalles. Bien, ahora por acá también sombras. Por acá, por aquí, sombras por acá, sí. Sombrita. Acá también. Sombra. Viendo el dibujo de la derecha, claro, no? Sí. Sí. No. 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 Gracias. 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 Ok. ok chicos bueno entonces estamos finalizando ya este dibujo del personaje Deku para la próxima clase vamos ya a entrar en el tema de pliegues en la ropa vamos a enseñarles a dibujar pliegues en la ropa por chicos esa clase vamos a estar todos presentes el día martes próximo ya así que vamos a terminar esta parte de acá también ya bueno este es un coloreado rápido también tengo que apresurarme también por el tiempo nos hemos pasado claro 10 minutos del tiempo de término de la clase pero es por la simple razón de que estamos coloreando requiere también un esfuerzo el pintar bien pero se buscan con tiene te Gracias. 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 Y ahora el polo y con eso sería un toque final, ¿verdad? A ver, el polito. Por acá, por ejemplo, se ve oscuridad. Por acá. Sí, oscuridad. También por acá la luz no cae por este lado. Uy, ¿qué pasó? Uy, no me digas. He pintado todo de blanco también. Ese es el problema. Ya, no hay problema. Acá también. Y un poquito oscurito en las partes internas. Acá. Uy, también. Bueno. Estabilización. Bueno, chicos. ¿De acuerdo? No. 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 Viene personas. No. No. Gracias. Gracias. Por ejemplo, estas partes de acá no las he pintado como debe ser, saltó la parte de donde quede cuidado también con esta parte, ¿no? Por ejemplo, las puntitas, las puedo corregir ahorita, ¿no? Corregir esto. Ups, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Ya, eso es, ahora sí. Claro, hay partes que no han llegado bien al color negrito. Gracias. Gracias. Bien, he arreglado un poco los cabellos, las puntitas no me convencían, pero más o menos el dibujo ha quedado de esta manera, ¿sí? Oye, perdón, ha habido una caída por acá, ya, acá veo por ejemplo la piel, sí, que falta pintar un poco la piel por acá, a ver, ajá. Ok. Bien, chicos, bien, entonces, más o menos así ya quedó el dibujo. Y, bueno, gracias a todos por haber venido el día de hoy a esta clase. Vamos a continuar el día martes próximo con nuestra clase de dibujo y le voy a enviar el video. Flavia, Marcelito, cuídense mucho. Gracias por estar aquí. Hasta luego, chicos. Y chao, profe. Chao, Marcelo, cuídete. Gracias, chao, Flavia, cuídete.